¿Están listos para el contacto físico con extraterrestres? El Consejo Arcturiano 9D Locución Anisisi Producción y edición Antonio Araujo Saludos, somos el Consejo Arcturiano. Nos complace comunicarnos con todos ustedes. 7. Siempre nos sorprende lo que sois capaces de hacer en la Tierra. Hemos notado que habéis experimentado un aumento en vuestra vibración general como conciencia colectiva, y ese aumento se debe, de hecho, a lo bien que estáis gestionando todas las energías que os llegan desde arriba y desde abajo. Cuando hacéis un progreso sustancial como este, los seres extraterrestres de vuestros cielos se dan cuenta. Están buscando esas ventanas de oportunidad para tener más contacto con vosotros. Y aquellos de vosotros que habéis sido en gran medida responsables del aumento, estáis apareciendo con más claridad en sus pantallas de radar. En otras palabras, se conectarán primero con aquellos de ustedes que ofrezcan una vibración más alta. Lo hacen no porque tengan favoritismos, sino porque demuestran que pueden manejar energías de frecuencias más altas, y entonces ellos saben que pueden estar cara a cara con ellos y manejar su energía. Por supuesto, también se están acercando cada vez más al primer contacto debido a este pico. Pero aquellos de ustedes que están en la vanguardia, aquellos de ustedes que están despiertos, son los que lideran el camino. Ustedes son los que plantan las semillas y allanan el camino para un evento grupal para la humanidad, que involucra a extraterrestres. Ahora bien, sabemos que hay muchos de ustedes que aún no han tenido contacto consciente y que lo desean, y les sugerimos que se relajen y que dejen de apegarse a tener esa experiencia. He aquí por qué. Incluso si continúan soltando aquello que es de vibración más baja y acceden a aquello que es de vibración más alta, los principios de manifestación siguen siendo relevantes aquí, y por eso no pueden apegarse a tener un encuentro cara a cara con un extraterrestre si quieren manifestar esa experiencia en su realidad. Tienen que soltar y vivir su vida en la vibración más alta que puedan. Nuevamente, demuéstrenles que están listos para el contacto, pero también dejen ir ese deseo y permitan que el universo y su ser superior les traigan la experiencia en el momento apropiado para ustedes. Está bien estar ansioso y emocionado por tus experiencias de contacto, pero si estás apegado a ellas porque quieres demostrarle a alguien más que existen, o quieres demostrarte a ti mismo que eres lo suficientemente especial como para recibir ese contacto, entonces sólo estás retrasando el proceso que es inevitable. Es inevitable que te encuentres cara a cara con ETES en esta vida, pero quieres disfrutar el viaje hacia ese evento. Quieres relajarte y quieres permitir que suceda en el momento perfecto para ti como individuo y para la humanidad como colectivo. Siempre puedes saltar a una línea de tiempo diferente donde el momento de contacto de la humanidad sea más temprano, pero también puedes saltar a una línea de tiempo diferente donde el momento del contacto de la humanidad sea más tardío. Así que vive tu vida y mantente en un estado de alegría y no hagas que esa alegría sea condicional y estarás en esa línea de tiempo donde este evento donde este evento puede suceder para ti y para el resto de la humanidad. Lo estás haciendo muy bien en muchas áreas de tu evolución de conciencia y, aunque tu entusiasmo y emoción por el contacto ET es hermoso, también debes demostrar que puedes vivir entre tus semejantes como alguien que acepta, ama y tiene compasión por todos y cada uno de ellos. Eso es algo más que los ETs, en forma física, están buscando cuando están considerando quién exactamente ahí abajo en la tierra está listo para el contacto ET físico. Somos el Consejo Arturiano y hemos disfrutado conectarnos con usted. Fin Te agradezco enormemente que hayas escuchado esta canalización. Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente y algún día alcanzará a toda la masa de la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.